Consente de inhalación, exhala, estar consciente de exhalación y mantén la mente en estado de respiración hasta que pase igualmente. Gracias. 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 enfocamos la parte derecha del cuerpo desde el coronillo hasta la planta de pie y observa todas las sensaciones que hay en el cuerpo si hay una sensación agradable no apegues a las sensaciones agradables si desarrollas una sensación desagradable tampoco nos rechazas simplemente estar consciente del cuerpo y la sensación y la naturaleza del cuerpo y la conciencia que hay en el cuerpo y la naturaleza del 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 cuerpo Gracias. Cambiamos el enfoque, enfocamos la parte izquierda del cuerpo, observamos todas las sensaciones que hay en el cuerpo, la naturaleza del cuerpo sigue manteniendo la mente en paz y armonía, no presta atención a todo el ruido, la molestia que hay en el todo, sino simplemente estar presente, atención al cuerpo. Gracias. 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 Por eso, ahora recitamos oración de refugio, generación de bodhicitta, una vez en tibetano y dos veces en castellano, página 22, página 112. y dos veces en castellano y dos veces en castellano. Y dos veces en castellano y dos veces en castellano,ài en castellano y dos veces en castellano tibetano y tres veces en castellano uno de estos de Musical. que alguno de escuchar enseñanzas del Dharma pueda alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha hasta el alcance de la Iluminación, que por los méritos que alguno de escuchar enseñanzas del Dharma pueda alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres. Ok, muy bien. Pues ahora, sigue manteniendo el cuerpo relajado, la mente relajada. Pues ahora, hemos visualizado ante nosotros la presencia de Buda y los Bodhisattvas y todos los seres iluminados. Entonces, ahora solamente enfocamos al Buda. Debemos visualizar al Buda este presente, pero en la distancia de un metro y medio, tamaño de una persona, de tres dimensiones. Muy brillante, muy radiante. Y trata de mantener la mente simplemente enfocada en este aspecto de Buda y aquietar la mente sobre esta imagen. Aquietar cualquier pensamiento y la molestia o sentimientos que aparecen. No presta atención, solamente presta atención a la imagen de Buda y descansate la mente quieta, apacigua la mente en este estado de la imagen, para que la imagen de Buda que imprima completamente nuestra conciencia. Gracias. 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 ¡Sbrasen atención! Gracias. 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 Samatha, normalmente todas las meditaciones se reúnen, se reúnen en dos, Samatha y Vipassana. Entonces, el motivo de meditar en Samatha y Vipassana es para poder erradicar a las emociones destructivas. El que erradica emociones destructivas entonces alcanza la liberación. Entonces, directamente quien erradica las emociones destructivas, la Vipassana, ¿no? Sabidura es percibir la bajuidad. Entonces, para desarrollar esa sabiduría es muy importante, pues, primero hay que apaciguar la mente, ¿no? La mente es como un lago, un lago sereno, un lago en calma, ¿no? El agua está en calma, entonces el agua del agua es muy transparente. En esa transparencia y se refleja muy bien la imagen del ojo, la imagen de luna. De igual manera, nuestra mente está en calma y se refleja muy bien la sabidura y percibir la vacuidad. Sabidura y percibir la vacuidad y erradica las emociones destructivas. Ok, pues ahora, y hoy en el monasterio de India, ¿no? El monasterio de India, de Ganden Sharsi, hemos encargado un puya de Tara durante un día entero. Ellos han realizado hoy y, entonces, normalmente, acerca del Tara, Tara, la historia, ¿no? Tara es una deidad, un buddha, que representa, pues, el estado del amor y la sabiduría, ¿no? Tara y Budda Avalu Gisheswara, y está muy, tiene mucho vínculo, ¿no? El vínculo, el origen de su vínculo fue como una, suele contar, dice, Avalu Gisheswara desarrolló, Avalu Gisheswara, representa el buddha de la compasión, ¿no? Divido su poder de la compasión, entonces él comprometió, él comprometió ayudar, él había comprometido ayudar a todos los seres para sacar o liberar de todos los seres, ¿no? Entonces, él, durante día y noche, y liberando de, pues, innumerables seres. Entonces, después de una temporada, él salió de su, pues, meditación en la absorción y observó al mundo entero. Pero en el mundo todavía, digamos, pues, mantiene seres innumerables, ¿no? Había liberado tantos seres, pero sigue manteniendo en el, los seres, muchos seres, en un estado, estado, pues, diferentes estados, estados miserables, ¿no? De las miserias. Entonces, él decepcionó un poco, ¿no? Pues, lleva tantos años, tantos tiempos, día y noche, y a través de su poder de la compasión, liberando a los demás. Pero sigue muchos seres en el samsara, innumerables seres. Entonces, él decepcionó, pues, con debido a esa decepción, él salió una lágrima, ¿no? Pues, debido a su, salió lágrima. Esta lágrima, pues, se cayó en el océano. Entonces, en el océano, de este océano salió, tenemos, una flor de loto. De este loto, entonces, apareció, o manifestó Tara, ¿no? Manifestó Tara, ¿no? Manifestó Tara. Y, entonces, Tara dijo, animo a Lavalukishasvara, ¿no? Taba Lavalukishasvara con mucho amor, ¿no? Tara manifestó con mucho amor, y con mucho amor acercó a Lavalukishasvara y le, como qué sé, le hizo una consuelo, o, consuelo, pues, le hizo un ánimo y dijo que no abandones tu, pues, poder, la compasión, ¿no? Decepciones, ¿no? Decepciones, ¿no? Porque ella sigue, como se llama, va a seguir apoyando a él, va a seguir apoyando para poder beneficiar a todos los seres de ella. Entonces, está claro, ella representa el amor, ¿no? El amor. No solamente el que representa un gran amor, amor incondicional o amor maternal, sino ella también representa como una deidad que tiene mucho coraje, mucha valentía, ¿no? Libre de miedos, libre de temores, ¿no? Y el libre de temores. Además, ella divide su poder del amor y su poder del, digamos, pues, como se dice, valentía, el libre del temor. Y entonces, cualquier peticiones que le haga, ella lo concede, ¿no? Ella lo concede. Por eso, ¿no? Es una deidad. Que entonces, cuando nosotros realizamos sus, ¿cómo se dice?, sus prácticas, y solicita, hace petición, dara, tomamos dara como nuestra deidad principal, entonces eso nos favorece para aumentar nuestra capacidad al amor, eso nos ayuda a liberar nuestro temor, eso nos ayuda a conceder a todos nuestros logros y deseos, y eso nos ayuda a superar de todos los obstáculos, ¿no? Los impedimentos. Por este motivo, pues, es el inicio del año para poder continuar nuestras labores espirituales, y entonces es muy importante la presencia del Tara, ¿no? La madre Tara, liberadora. Normalmente Tara es liberadora. Entonces, hoy en el monasterio han realizado este puya, y el mérito que ellos nos han dedicado todavía está muy presente, ¿no? Muy reciente. Entonces, a nosotros también lo participamos, o colaboramos, o involucrar en estos méritos, eso nos, pues, fomenta más, ¿no? Para involucrar en esos méritos, entonces ahora vamos a recitar la alabanza de Tara, ¿vale? Alabanza, 21 alabanza, página 343. Bueno, primero recitamos en tibetano para poder, pues, en el monasterio, haber recitado todo el tiempo en tibetano, entonces para tener un vínculo, o digamos, la pues, petición directa. Ok, entonces en la fonética. Ok. 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 ¡Gracias! 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 A ese 21 también diferentes manifestaciones para el modo de ayudar a los demás. Entonces otra historia que también suele contar, y creo que muchos de vosotros habéis escuchado, ¿no? Historia de Tara, y Clara de Tara es su amor, es amor incondicional, ¿no? La razón de, digamos, ¿cómo podemos saber que el estado del amor que tiene es amor incondicional? Es el, cuando Tara al principio era una mujer, una princesa, una princesa, pero una princesa muy, ¿cómo se dice? Muy valiente y muy compasiva, muy compasiva. Entonces, en una ocasión, ella invitó a 500 budas, invitó a su palacio, invitó, y le hizo ofrenda, ¿no? Hizo ofrenda. Entonces, haber ofrecido a 500 budas, ¿no? Muchos ofrecimientos, esos ofrecimientos, pues haber ofrecido, acumula muchos méritos, ¿no? Esos méritos que ella había acumulado, entonces esos budas le recomendaron si dedicase al renacer la siguiente vida como un, un vida de, digamos, una vida de un hombre, un hombre como vida de... Entonces, ella, digamos, alcanzaría, alcanzaría, ¿no?, la liberación o la budaidad en esa misma vida. Entonces, claro, se hizo una recomendación, ¿no?, que dedicara de esta forma. Entonces, claro, ella negó a esa dedicación, dijo que este mérito que ella acumuló de haber ofrecido a 500 budas, ella no va a dedicar para renacer como hombre, ¿no? Renacer como hombre, porque ella, claro, está, pues, y no tiene ningún interés de buscar el propio beneficio, ¿no? Si fuera una persona que tiene intereses personales de alcanzar la budaidad para bien propio, que sea mínimo, que sea poco, entonces, claro, no negaría, ¿no? Porque la siguiente vida, si era un hombre, en esa vida ya le permitiría, en aquella época, ¿no?, pues, y le permitiría generalmente para hacer una práctica más, digamos, más intensa, ¿no?, porque muchas prácticas requiere, pues, hay que buscar lugares muy aislados, lugares, ¿no?, y lugares, pues, como, entonces, en esa circunstancia, como, generalmente, ¿no?, entre comillas, pues, físicamente los hombres, el cuerpo, un cuerpo de hombre, en esa circunstancia le facilita un poco más, ¿no?, que, sobre todo, que, sobre todo, para hacer un, por este motivo, ¿no?, pues, bueno, entonces, ella no tiene ningún interés de buscar el propio beneficio, todo el interés que tiene es para ayudar a los demás, entonces, ella negó ese consejo, dijo que, no, entonces, dijo que ella va siempre mantener, durante, pues, toda su vida, mantener un cuerpo femenino, el cuerpo de una mujer, el cuerpo de una mujer, la razón es para que, siendo mujer, también tiene capacidad de alcanzar la butaidad y ayudar a los demás, ¿no?, eso es lo que ella quiere demostrar a los demás, ¿no?, dijo, hay muchos Budas que tiene, manifiestan como aspecto de hombre, aspecto de hombre y ayudar a los demás, ¿no?, pero hay pocas Budas que manifiestan en aspecto femenino, por eso, a veces está, pues los practicantes, se puede causar un poquito, como dice, eh, malas, malos intérpretes, ¿no?, como interpretaciones, ¿no?, como interpretaciones, ¿no? para alcanzar la Budaíta necesariamente hay que adoptar un cuerpo de hombre, etc. Ella, claro, esas interpretaciones, teniendo suficientes dedicaciones, suficientemente voluntad, no importa que sea mujer o hombre, que los dos siendo seres vivos y tienen capacidad de alcanzar la Budaíta. Entonces, que muestro este amor incondicional, entonces esos 500 Budas sorprendieron el amor incondicional que tiene, el coraje que tiene. Entonces, todos los 500 Budas elogiaron y le designaron como la madre de toda la Buda, la madre de toda la Buda. O también y Tara nos designaron como Tara. Tara significa liberadora, que ella libera de todos los seres, de sus problemas, sus sufrimientos. No solamente ella nos libera de nuestras miserias espirituales o miserias, digamos, de la mente, incluso las miserias materiales. Por eso hay otra anécdota que cuenta. Eso ocurrió en el Nalanda, ¿no? En el monasterio de Nalanda, India. Había una mujer, una madre soltera, ¿no? Una madre soltera que tenía una niña. La niña estaba pues creciendo según la cultura india, según la cultura india, es el que, ¿cómo se dice? Una mujer, no sé, hay que, ¿cómo se llama? Hay que, hay que celebrar una boda, ¿no? Hay que celebrar una boda. Si no hace boda, está claro, la vida de una mujer en India es bastante dura, ¿no? Bastante duro. La gente, ¿no? Pues es como se omilla, aprovecha, maltrata, ¿no? Pues que piensa que es una mujer, ¿cómo se dice? Poco protegida, ¿no? Poco protegida, piensa. Eso. Entonces, por eso, y además para que pueda celebrar una boda, la mujer, la novia tiene que regalar dote al chico, al novio, ¿no? Al novio, dote. Y, ¿cómo? Entonces, según el dote, ¿no? Y valora a la chica, ¿no? Una chica que, digamos, ofrece poco dote a la familia de su marido, entonces la familia tampoco ya no valora, ¿no? Porque ella piensa que ya es como, trata como si fuera como una cría, ¿no? Una cría. Criada. Una criada, ¿no? Una criada, sí. Entonces, la madre de ella estaba, pues, muy, como se llama, decepcionada porque ella era indígena, ¿no? Una indígena, una mujer. Entonces, ella fue a buscar limosna para poder ahorrar limosna. Entonces, claro, mucho que trabaja para buscar limosna, claro, no va a ganar mucho, no va a dar, no va a tener suficiente dote para regalar a esa familia. Entonces, ella estaba muy triste y muy decepcionada. En un rincón estaba llorando. Y encontró una persona. Y la persona dijo, pues, mucho que te llores, tampoco no va a aumentar sus riquezas, ¿no? Por lo tanto, o, ¿no? Pues, mientras tanto, si acercara al monasterio de Nalanda y que busques al, digamos, Chandrakriti, ¿no? Chandrakriti, es un gran yogui, ¿no? Pues, el yogui del camino medio, Madhyamika, ¿no? Pues, Madhyamika, es un gran yogui, Chandrakriti. Y se solicitara a él y, además, ella, él le podría conceder, pues, logros y, digamos, diferentes riquezas. Porque Chandrakriti tenía, es un gran yogui y tenía capaz de ordeñar a la vaca, un dibujo de vaca, ¿no? Porque tiene tantas realizaciones. Porque él era administrador del monasterio. Entonces, en el monasterio hubo una sequía. Debido a esa sequía y había mucha escasez, pues, pastos, comidas, ¿no? Hay escasez de pastos, entonces había poca vaca, que la leche, pues, escasez de leche. Entonces, claro, como un monasterio y los administradores tienen responsabilidad de, pues, sustentar, como se llama, suministrar las alimentaciones de los monjes, ¿no? Entonces, claro, en el pueblo ahí había escasez. Entonces, en la cocina del monasterio él dibujó una vaca y de ahí ordeñó la leche y suministró a los monjes, ¿no? Entonces, eso está claro. Suena como muy, ¿cómo se llama? Fantástico. Fantasía, ¿no? Fantasía o fantástica. Pero lo que pasa es que eso cuenta en los archivos válidos, ¿no? Qué archivos, ¿no? Qué lo da, pues, el historio, qué cuenta. Por eso, entonces, este señor, la persona recomendó a buscar Chander Criti. Entonces, ella puso contenta, ¿no? Puso contenta y se fue a hacer con Adanta y buscó al Chander Criti. Encontró Chander Criti y solicitó, por favor, ¿no? Pues, su hija ha llegado el momento de celebrar una boda, buscar un novio, pero eso está claro, requiere muchos bienes materiales. Entonces, ella como una indígena, no tiene, ¿no? Sí, no, ¿cómo se llama? No tenía capacidad de dar un lote tan... Entonces, si no se dura esta boda o no busca un, no sé cómo se llama, no hace casamiento, ¿no? Entonces, la vida de su hija va a ser muy dura porque la gente humilla, aprovecha, abusa, no valora. Entonces, ya está. Entonces, Chander Criti, claro, se sintió mucho, ¿no? Se sintió... Conmovido. Conmovido, ¿no? Conmovido, ¿no? Conmovido. Pero él era un yogui y no tenía nada. Claro, riquezas. Tenía riquezas espirituales, pues, como dice, incalculable, ¿no? Pero riquezas materiales no tenía nada. Ella lo que interesa es algo riquezas materiales, ¿no? Riquezas materiales. Y eso me ocurrió también una ocasión. Una persona con mucho gusto pidió al banco para construir como un centro de meditación, ¿no? Y centro de meditación. Entonces, él estaba muy agobiándome con todo. Entonces, tampoco. Yo tampoco tenía... Entonces, no te preocupes, tenía buena motivación de haber montado, construido un centro de meditación. Me dice, el banco no me pide qué motivación tiene. Claro, lo mismo que ella, ¿no? Ella no tenía intereses ningún... Digo, riquezas espirituales de Yandar Kirti, pues, ni madiámica, ni filosofía, ni nada. Pero lo que interesa es para tener un poco de tonti, para regalar. Entonces, Yandar Kirti conmovió mucho, pero les pidió perdón, porque lo único que tiene en su cueva una mesa, y sobre esta mesa hay un texto de Pachinaparamita, nada más. Hizo su poquito de meditación. Entonces, pidió perdón, pues, no podía hacer nada. Pues a ella causó mucha tristeza, ¿no? Pues, acercó a Yandar Kirti con mucha ilusión, pero nada. Entonces, Yandar Kirti me dijo, pero bueno, le puedo recomendar otro yogui, pero a lo mejor él te le podría hacer ayuda, ¿no? A esa ayuda. Otro yogui era... Entonces le enseñó en la habitación, en la cueva, digamos, en la esquina de esa cueva, ahí vive un yogui que se llama Chandragomin. Chandragomin, ¿no? Chandragomin era un yogui laico, ¿no? Laico. Entonces, a lo mejor, Chandragomin pensó, siendo laico, a lo mejor puede ahorrar. Los monjes, claro, vive día a día, ¿no? Vive día a día y no tienen... Y normalmente, claro, no suele ahorrar, ¿no? Es su vida, una vida soltera. Soltero, ¿no? Soltero, ¿no? Soltero, ¿no? Soltero, ¿no? Y entonces, una vez, siendo una persona sola, ya la vida más simple, ¿no? No es necesaria, no hay necesidades de ahorrar, etc., ¿no? Tiene que preocuparse. Por eso Chandragomin no tenía riquezas. A lo mejor, entonces pensó, Chandragomin puede tener un poquito de ahorro cuando... Antes de entrar al monasterio, pero sigue siendo laico, ¿no? Sigue siendo laico. Y... Entonces, recomiendo Chandragomin. Entonces, ella pensó, bueno, está, pues... Si acerca al Chandragomin... ¿Cómo se llama? La cueva de Chandragomin, tampoco perder, no va a perder nada, ¿no? Entonces ella acercó. Pero con poco, pues, poco de ilusión, poca ilusión, y asomó en la ventana que puede tener ese hombre, ¿no? Qué riquezas en la casa. Y nada, no hay en nada. Una cama, cogen de meditación, y un altar. Sobre este altar hay un texto de pasina por ámbita, nada. Igual que siendo el kriti, ¿no? Era laico, pero ahora sigo avisando el kriti. Pero bueno, pues... O sea, hay otro bendigo también ahí, ¿no? En la cueva. Sigue meditando. Entonces ella pensó, pero bueno, tal pues... No va a perder nada entrando y pidiendo, ¿no? Contando su historia. Eso tampoco no va a perder nada. Y entonces... Llamó a la puerta y le entró. Ella entró. Y le contó su historia. Pues, dote, la vida dura, ¿no? Trabajo cuando... Mucho que trabaja ella, tampoco no gana nada. Entonces eso está claro. Es como... Si no... Digamos, regla la vida de su hija. Pues como una madre es muy dolorosa, ¿no? Y duele mucho. Y... Entonces, claro, Chandar Gómin... Conmovió... ¿Cómo se llama? Se conmovió. Se conmovió mucho. Pero tampoco no tenía nada. Entonces pidió perdón, pues... No puede hacer nada porque él no tenía nada. Igual que siendo el kriti, el laico, pero... No tenía nada. Pues ella decepcionó y entonces lloró. No salió tanta lágrima. Y esos conmovió más a Chandar Gómin. Entonces, inmediatamente Chandar Gómin, claro, la deidad de Chandar Gómin, Tara y Avalokishaswara, ¿no? Entonces meditó al Tara, hizo alabanzas, vendió unas alabanzas y solicitó al Tara. Entonces, él tenía un Thanka, de Thanka, ¿no? De Thanka de Tara, de un dibujo. En Thanka suele dibujar con muchos adornos celestiales, robas celestiales, adornos, joyas preciosas, ¿no? Entonces, tantas compasiones que él desarrolló para bien, pues, como se dice, conmovió tanto su compasión y solicitó al Tara. Y Tara manifestó desde el Thanka. Apareció del Thanka y se quitó todas las joyas que ella llevaba en Thanka, ¿no? Se quitó todas las joyas, adornos y regaló al... ¿cómo se llama? Dio al Chandar Gómin. Y ella dijo, pues, ahora estas riquezas ya le puede dar a ella, ¿no? Claro, eso. Entonces, Chandar Gómin se puso muy contenta, ¿no? Porque podía... Y eso, toda la joya, entonces ella regaló a... No, él, Chandar Gómin regaló a esa señora. Entonces, claro, señora ya... ¿cómo se llama? No, no. Apaciguó y se puso también muy contenta y para poder organizar una buena bodata para bien de su hija, ¿no? Por eso, y luego Tara disolvió en el Thanka y después en el Thanka ya no aparecían ningun adornos. Entonces, Tara era muy simple, ni tiene pendientes, ni tiene... ¿cómo se llama? Coyares, ni anillos, y Tara tenía un... se llama... Esa manifestación de Tara se llama Tara sin adorno. Tara sin adorno. Y eso es muy conocida, una imagen muy conocida en el monasterio de Nalanda, ¿no? Por eso, Tara representa como una... una deidad muy... La pureza, ¿no? Cualquier... Por eso, Tara eso nos favorece. Bueno, ahora recitamos 21 alabanzas en español, ¿no? Página 331. Entonces, sigue manteniendo el cuerpo relajado, relajado, la mente relajada. Entonces, recitamos todas esas alabanzas y visualizamos bajo la presencia de Tara, ¿no? En el palacio del Potala hay una sílaba tam, de color verde, de la que emanan rayos de luz que benefician a todos los seres. Te invoco, Ariadara, a ti y a tu séquito. Dioses y titanes inclinan sus coronas ante tus pies de loto. Te rindo homenaje, Madre Tara, liberadora de todos los problemas. Ante ti me postro, Madre Tara. Om. Rindo homenaje a Tara, la rápida, la heroína, cuyos ojos son como el destello instantáneo del rayo. La que aparece al abrirse la flor de loto de entre las lágrimas de confasión del protector de los tres mundos. Te rindo homenaje a ti, cuyo rostro es como cien lunas llenas de otoño, hundidas en una. A ti que resplandeces como la luz brillante de miles de constelaciones juntas. Te rindo homenaje a ti, la de color azul dorado, cuya mano está perfectamente adornado con una flor de loto. A ti que surges de las prácticas de generosidad, paciencia, esfuerzo, disciplina moral, sabiduría y concentración. Te rindo homenaje a ti, que adornas la justicia de todos los tatácatas, mostrando que tus acciones virtuosas no tienen límites. A ti, a quien honra los hijos de los conquistadores, la que ha obtenido todas las perfecciones. Te rindo homenaje a ti, que pronunciando tu tare y hum, llenas el reno del deseo, las direcciones y el espacio. Con los siete mundos bajo tus pies atraes a todos los seres hacia ti. Te rindo homenaje a ti, venerada por Indra, Agni, Brahma, Vayu y otros dioses poderosos. Tu sola presencia suyuga a las huestes de espíritus malignos, sombras, comedores de olor y murmuradores de daños, quienes respetuosamente ofrecen sus alabanzas. Te rindo homenaje a ti, que pronunciado ta y pe, destruyes completamente y para siempre la verdad de los enemigos. A ti, que con tu pierna derecha recogida y la izquierda extendida, estás en medio de tu pueblo enviante y potente. Rindo homenaje a Ture, la extremadamente airada, quien destruye por completo al peor de los demonios. Con la expresión iracunda de tu rostro de loto, eliminas a todos los enemigos sin excepción. Te rindo homenaje a ti, cuyos dedos adornan perfectamente tu corazón con el mudra que simboliza las tres joyas preciosas, encaranada con una rueda que señala todas las direcciones y cuya luz radiante los disumbra todo. Te rindo homenaje a ti, cuyos resplandecientes ornamentos en la colonia erradian la granulada de luz. A ti, que con risa fruía al exclamar tu tare, sus yugas a los demonios y dioses mundanos. Te rindo homenaje a ti, capaz de valerte de todas las cordiales direccionales y cognitivas. Enfurecida al pronunciar la sílaba cum, les haces temblar a ti y que liberas a todos sus carencias. Te rindo homenaje a ti, cuyo coronilla está adornada como una luna creciente. Todos tus ornamentos brillan contra esplendor y el mudra habitabla sobre tu pelo recogido en un moño, y radia a alcaldes de luz eterna. Te rindo homenaje a ti, que moras en un aura de llamas, como el fuego del final de unión, con tu pierna derecha extendida y la izquierda recogida, destruye los más poderosos obstáculos de aquellos que se complacen con la rueda del rano. Te rindo homenaje a ti, que golpeas al suelo con la palma de tus manos y la marca con las huellas de tu pie. Con una mirada iracunda y la sílaba cum, subyugas a los espíritus de los siete niveles. Te rindo homenaje a ti, que feliz, virtuosa y pacífica moras en la estela de la paz y la nirvana. Plenamente dotado con las sílabas soja y yom, destruyes por completo las acciones negativas más pesadas. Te rindo homenaje a ti, que subyugas por completo a los enemigos de los seres gozosos que te rodean, liberándolos con la cum de tu mantra de diez sílabas. Te rindo homenaje a ti, que sostienes en tu mano una luna cual el océano celestial, y siendo tara los peces y el sonido he, disipas todos los venenos por completo y para siempre. Te rindo homenaje a ti, honrada por los reyes de las huestes y de deidades, y por los dioses y de naras, vistiendo dignamente la alegre y brillante armadura. Disipa los conflictos y malos sueños en un instante. Te rindo homenaje a ti, cuyos ojos como el sol y la luna llena, irradia una luz clara y pura. Diciendo ara dos peces y tu dare, disipas las más virulentas enfermedades beneficiosas. Te rindo homenaje a ti, que tienes el perfecto poder de pacificar, concediendo tus bendiciones de las tres vitalidades, subyugadora de las huestes de espíritus malignos, zombies y provocadores del mal. Oh Ture, la más excelente y suprema. Así te rindo veintiuno homenajes con estas alabanzas del mantra raíz. Ok, ahora recitamos unos cuantos de mantra, ¿no? Mantra, si sabéis, si no, esta mira, Om Tare Tu Tare Tu Re Soha, ¿vale? Página 343, hay una oración breve, las sílabas negritas son sus mantras, ¿vale? Om Tare Tu Tare Tu Re Soha, 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 Om Tare Tu Tare Tu Tare Tu Re Soha, Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Soha, Oh, que muy bien, pues ahora, tres canciones de minutos. Ok, trescientos que es página. Ah, eso. Entonces, ahora ya tenemos mantras para enrollar, para rellenar estatua de 21 Tara y Manjushiri, lo grande. Entonces, por favor, que participes en ese taller de enrollar mantra. Taller de enrollar mantra, es muy beneficioso. Claro, pues el mantra simboliza, digamos, la realización de Buda. Entonces, es también un tipo de meditación para que nos aumenta a nuestras realizaciones, nuestras cualidades internas. Y nos acumula muchos méritos para poder completar todas nuestras realizaciones. Entonces, enrolla el mantra, y mientras enrolla el mantra, puedes visitar el mantra, etc. Ok, muy bien. Entonces, por favor, a partir de mañana, ya cual guiñima estar pendiente, y todos vosotros podéis acercar ese centro y poder participar en el taller de enrollar mantra. Muy bien. Estupendo. Pues ahora, dedicación de méritos, todos los méritos que hemos acumulado el día de hoy. Y hemos acumulado, pues, méritos innumerables, ¿no? Dedicamos para bienestar propio y bienestar de todos los seres. Y si quieres criticar particularmente, también podemos criticar juntos con página 320. Por esta virtud, puede rápidamente alcanzar el estado de Buda, y entonces dirigir a cada ser sensible, sin excepción, este estado. Que la preciosa mente de la bodichita, nazca en aquellos en quien todavía no nacen, que no dironeren los que se han nacido, sino que a un hombre que indefina. En el paraíso de las montañas nevadas, tú eres la fuente de bondad y felicidad. Poderoso te enseña a los señores y, por favor, permanece con nosotros hasta la casa de Samasana. Como hiciera Manjushir el omnisciente héroe, así como Saman Navarra, voy a dar un teléfono que te camina en este periodo. Todo el Buda, hasta los tres tiempos, ofrece en la dedicación a las más grandes alabanzas. Desde el modo de los espíritus de este periodo, como dice Saman Navarra. Ahora más, vamos a ver el ser según cuando se han nacido. Pero por qué no es el plus de una cosa que nos salen, no es el más que nos salen. Ya que sí, hay un buen día, exprimiento, es un buen día. Cuatro. ¿Por qué no hay un buen día? Seguen abastecos, le dicen que no tienen un buen día. No hay nada en los días, no hay nada. No hay nada en los días, no hay nada. No hay nada. Ok, muy bien, muchas gracias Gracias Gracias